Una ex agente de la Policía Federal que se encontraba presa por extorsión en el Cerezo David Franco Rodríguez de Morelia, Michoacán, fue localizada muerta en su celda. Lucía Cisneros Hernández, de 23 años, quien fue detenida el pasado 29 de octubre con cuatro ex agentes de la Corporación Federal, fue encontrada colgada del techo de su celda cuando los custodios realizaban una inspección de rutina. Tenemos la información de que esta persona se suicidó colgándose en su celda, una cosa que nos llama la atención, pero que se están haciendo las investigaciones correspondientes, en mucho nos va a servir los resultados de la necropsia. La mujer que integraba una banda de secuestradores que operaba en la región de Zitacuero, fue detenida tras extorsionar y casi dar muerte a una mujer policía ministerial. Estaba consignada porque participaba con un grupo de la delincuencia organizada para las extorsiones y muchos de las veces secuestros de personas. Ahí incluso llegaron a la temeridad de querer extorsionar a un elemento de la institución y de esta forma nosotros teníamos que tener mucho cuidado en la forma y en el modo como se resolvió ese asunto. El Procurador de Justicia de Michoacán dijo que ya se investiga para esclarecer este hecho, ya que la obra fallecida está ubicada en un área especial. Se están llevando a cabo los trabajos que corresponden a la necropsia. Aquí debemos de tener mucho cuidado porque nos llama mucho la atención el que una persona a la que deberían de tenerle mucha vigilancia en la área donde estaba ella consignada. Resulta de que con un descuido ya aparece muerta. Aunque en un principio se corrió la versión de que la mujer tenía un impacto de bala en el cuerpo, la necropsia reveló que su muerte fue asfixia por ahorcamiento. Con información de Sandra Saenz, informa Cuasar TV.